DJ Trabajando Así se sufre para ganarse unos dolaritos Tus besos son lo que me dan la alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son como caramelo Caramelo me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Caramelo me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, venga, por favor A Bogotá Tus besos son lo que me dan la alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son como caramelo Caramelo me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son como caramelo Caramelo me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Qué rico Qué rico Qué rico Cuando se quiere como te quise Tus besos son como caramelo Y las veces la herida que me abrí Trabajo jamás Quiero recordarte Trabajo jamás Que no puedo olvidarte Hoy es presionera, aunque yo me muero, aunque yo me interrojaré por sol mar Hoy es presionera, aunque yo me muera, aunque yo me interrojaré por sol mar Hoy es presionera, aunque yo me muera, aunque yo me interrojaré por sol mar Hoy es presionera, aunque yo me muera, aunque yo me interrojaré por sol mar Hoy es presionera, aunque yo me interrojaré por sol mar Hoy es presionera, aunque yo me interrojaré por sol mar Hoy es presionera, aunque yo me interrojaré por sol mar Hoy es presionera, aunque yo me interrojaré por sol mar